El gobierno municipal tomó medidas para mejorar la movilidad en el sector de la Universidad Antonio Nariño. Ante las problemáticas en tema de movilidad para los estudiantes del Colegio Alfonso López, que fueron temporalmente ubicados en la Universidad Antonio Nariño, el alcalde implementó diferentes medidas para darle solución. La primera de estas fue el cambio de horario que será de 6 a.m. hasta las 11 y 30 a.m. para los estudiantes de la mañana y de 1 a.m. hasta las 5 y 30 a.m. para los estudiantes de la tarde. Asimismo, indicó que se dispondrán agentes de tránsito para que regulen la movilidad. Se restringe el cruce a la izquierda de la calle 16 en toda la entrada de la universidad. Se prohíbe parquear sobre la calle 16 y a los padres de familia se les permitirá entrar hasta las instalaciones de la universidad para que los estudiantes hagan su descenso y ascenso. La mesa de trabajo estuvo dirigida por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, Diana Margarita Daza, con el acompañamiento del secretario de Educación Municipal, Iván Bolaño Baute, secretario de Tránsito del Cesar, Carlos Alberto Vega, y directivas del Colegio Alfonso López. El sitio como tal, a la hora pico, eso es difícil el acceso para acá, para venir a recoger los alumnos. Y el horario, pues, supuestamente, como es la primera semana, tengo entendido que se están cuadrando el horario. Pero nos está quedando difícil, sé que en la hora pico va a ser complicado venir a recoger los alumnos, porque esa calle, como ustedes pueden ver, es demasiado estrecha. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Gracias. 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 Gracias.